Soy Gustavo Peralta y desde Comtour te vengo a ofrecer una nueva propuesta de paquete turístico a la Patagonia Argentina para visitar cuatro ciudades, Puerto Madryn, Calafate, Perito Moreno y Bariloche. En este recorrido realizaremos las más emblemáticas e importantes excursiones en cada uno de los destinos, siempre teniendo la consideración de dejarle día libre a cada uno de los pasajeros para que disfrute cada una de estas ciudades. Puerto Pirámide, City Tour en Puerto Madryn, City Tour en Calafate. En Calafate vamos a tener una fiesta de bienvenida en un bar de hielo. También vamos a hacer la visita al Glaciar Perito Moreno. Vamos a visitar el Chaltén, donde los pasajeros van a poder disfrutar todo el día de la inmensidad de la naturaleza. Vamos a visitar la Cueva de las Manos, sitio arqueológico de suma importancia en la Patagonia. Nos alojaremos en la ciudad de Perito Moreno para luego seguir hacia el norte con destino a Bariloche. Los pasajeros van a tener día libre para realizar diversas opcionales o simplemente disfrutar de un rico chocolate patagónico. Y en el final del recorrido visitaremos Villa Langostura y su hermoso lago Nahuel Huapi. Este circuito cuenta con cinco salidas a partir del 26 de diciembre hasta el mes de abril del 2022. Estos paquetes no solo están disponibles con el plan previaje y la posibilidad de la devolución del 50% de lo abonado, sino que también cuenta con diversas facilidades de financiación en 12 y en 18 cuotas. Viajá con nosotros, animate a ser parte de esta nueva experiencia con Tour hacia la Patagonia Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!